bueno y vamos a seguir aquí ahorita en un ratito más vamos a empezar a hacer unos disparos con las nuevas armas vamos a hacer unos disparos aquí para que más o menos vean de qué se trata cómo estamos calando las armas que todo esté perfectamente bien vamos a alinear las ahorita no más quiero nomás hacer unos cuantos disparos para que ustedes también puedan ver alguien me dijo un suscriptor ahí de que querían escuchar cómo se escuchaban las armas estas no los traje todas nomás traje nomás el 30 30 un ar 15 un 22 9 milímetros la 19 11 y también traje también una 22 también 19 11 que agarre entonces lo que no más vamos a estar nomás disparando hacer unos cuantos tiros para sacarles el mojo como dice este para ver a ver de qué se trata y a ver cómo nos va a tratar la suerte también con los venados porque igual no queremos herir un venado porque no tiene caso de herirlo y que se vaya a morir a otro lado no tiene casas el deporte de que simplemente como dicen es de cazar la presa y aprovechar la verdad así de que vamos a proceder a mostrar las armas y así ya se pueden más o menos a dar cuenta de que lo que estamos hablando ahorita hablando y ahorita este este es el 22 también que agarre y vamos a sentarle lo que es la mira está pero igual ahorita creo vamos a estar a ver cómo funciona la primera vez de que se va parece 20 parece a rx de veras aquí ya tenemos lo que es 6 y lo que es fire aquí en este para juego si trabaja bien ah Trabaja muy bien, está bonito. Trabaja muy bien, está bonito. También, que es el que les voy a enseñar, más o menos, el disparo, como se escucha. Este normalmente usamos un cargador de este, así. Y esta, cierta cantidad de tiros nomás. Este si ya suena más bonito. Y esta, cierta cantidad de tiros nomás. Truena muy bonito. Este es el AR-15. Este, vamos a ponerle otra vez en... Ya este es el 30-30. Este es el 30-30. Este es el 30-30. Este es el 30-30. Bonita la cápsula. Y esta aquí, esta es la 22. Es una 19-11. Primera vez que la voy a calar esta. Esta es usada, pero no sé si... Casi no sigue ruido. 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 Y bueno... Casi no sigue ruido. Pero no sigue ruido. Esa es la que... Está muy bonita. esta es la 9 milímetros, vamos a calarla también porque esta no la he calado, esta es tan nueva ok, aquí hay un pequeño problema ok, algunas veces si se fijan por dejar los cargadores llenos, este de aquí tiende a hacer esto, que se va así por un lado y el cargador no trabaja perfectamente como tendría que trabajar vamos a ver si ahora si lo logra agarrar, que no creo porque y aquí lo está agarrando el tiro, que si, y no lo mete ahorita parece que agarro también un tiro también en recámara, vamos a si, si, ya lo agarro ya, este bueno, vamos a dispararle ahorita, con esta, a ver que, que tal salió, salió esta si, estamos, aquí nomás estamos calando, nomás ahorita, nomás que se había querido embalar esta esta buena está muy bonita esta es muy buena arma este, mucha gente nos gusta y a mi me fascina porque trae 1, 2, 3, 4 seguros está súper bonita me encanta me encanta vamos a vamos a vamos a vamos a y prácticamente son todas las armas que trajeron espero les haya gustado el vídeo este ya no más hay que esperar nada más que llegue el día de mañana para poder hacer lo que lo que tenemos planeado hacer de ir a buscar los venaditos así de que estamos mi gente espero les estén gustando los vídeos al rato vamos a seguir grabando cuando ya vayamos a poner el stem y todo eso para ver a ver qué que más hallamos algo algo se nos va se nos va antojar por aquí así de que seguimos seguimos con el vídeo ya se puso frío que mucha